El Senado Miguel Uribe nos está cuestionando de pasar a gastarnos 60 mil millones de pesos en contratos de prestación de servicios a gastarnos 300 mil millones de pesos en la Agencia de 2024. ¿Qué pasó del 2022 al 2024? Y es clave hacer claridad con ajustada precisión. Primero, pasamos de 8 oficinas territoriales a 32. Hoy la Agencia Nacional de Tierras tiene oficinas en todos los departamentos de Colombia, aproximándonos a donde viven los campesinos, a donde viven las comunidades étnicas, a donde viven quienes solicitan de la presencia activa de la autoridad de tierras competente. Segundo, hemos formalizado el doble de lo que formalizó el gobierno de Duque. O sea, hoy a dos años de este gobierno, hemos formalizado 1.300.000 hectáreas, lo que es muy superior a todo lo que hizo el gobierno de Duque, que fueron 1.100.000 hectáreas. Y al mismo tiempo, avanzamos en temas de clarificación de procesos agrarios en 190.000 hectáreas, equipos de investigación en las ciénagas, recuperando baldíos, avanzando en todos los temas, en toda la geografía nacional, para articular muy bien la implementación del proceso de paz y garantizar que esta reforma agraria, el principal protagonista, sea el campesino. Si queremos cumplir el acuerdo de paz y si queremos cumplir la palabra de hacer la reforma agraria, necesitamos una Agencia Nacional de Tierras tremendamente robusta. Y eso no es despilfarro, eso es trabajo, señor líder. Algo de lo que usted ni su abuelo conoce ni entiende. Todos los títulos, hectáreas, trámites, procedimientos requieren del personal necesario, del personal exigido también para avanzar a nivel nacional en las metas establecidas en el programa de gobierno. ¿Despilfarro? Esto no es despilfarro, esto es cumplir con la palabra, avanzar con la palabra. Y definitivamente tenemos que seguir fortaleciendo la Autoridad Nacional de Tierras en un país que históricamente se ha matado por la tierra. El análisis riguroso de las metas, de los resultados, del trabajo articulado que hace la agencia requiere también de un debate riguroso, detallado, técnico, precisión. Pero no pendejadas de andar contando cuántas prestaciones entran o no entran. Mirámonos con los resultados. Mirámonos con los resultados de su gobierno que tuvo la posibilidad de gobernar este país y el nuestro en el marco de lo que estamos haciendo en materia de justicia agraria. Mirámonos con los resultados.